Gritos como ecos Es un contragolpe, una mancha en la pared borrosa que las máscaras colgadas sin ojos confunden Es una moneda que gira a la izquierda y que no cae Es quedarme a un costado como si no fuera mío el lugar que ocupo Que todos me reconocen, menos yo Que dudo, que niego, que rechazo Ni siquiera se daría en cuenta que me pasó esto Que sufro, que esquivo Que espero lo que nunca va a pasar Que no digo que me duele Que no sé Que no sé Que no me entenderían si no pueden Los gritos con sus ecos Sus tonos Sus bemoles Que nadie atiende Que no le importan Que no escuchan Solo yo Solo yo Y mi oído temblando De aturdido Porque no hay tal golpe Ni tal miedo Y si lo hubiera Si todavía estuviera Estaría vagando preso en el mar de mi memoria Seco de adjetivos Y de esto los demás Se fueron enterando Porque yo se los conté Por eso me molestan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Tantos Tantos gritos Que ya no hay donde esconderse Con botana Tantos gritos 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 Tantos gritos